Y días atrás estuviste nuevamente en Buenos Aires para continuar con la capacitación en lo que tiene que ver con el sistema integrado de seguridad. Sí, la verdad que años anteriores hemos estado, hemos ido en esa oportunidad con gente del Consejo de Seguridad Local, con el entonces supervisor del área de centro de monitoreo. Hoy sabemos que en cuestiones de sistemas integrales de seguridad, Ciudad de Buenos Aires es ejemplo no solo a nivel país, sino también a nivel internacional. Bueno, en aquel momento la verdad que la capacitación fue muy importante, también pudimos tomar notas de cámaras, que eso también sirvió al centro de monitoreo local. Bueno, y en esta ocasión, después de varios años, la verdad que es impresionante lo que han avanzado. Uno sabe y entiende que esto es la máxima, pero sí sirve para tomar herramientas y hablar de algunos recursos que sí pueden ser tranquilamente aplicados a nuestra ciudad y que con eso generaríamos un cambio terrible. Nosotros siempre digo que más allá de los reclamos que tenemos que tener a la justicia, a los cambios de leyes provinciales, a la provincia con respecto a herramientas y recursos de seguridad, nosotros en la ciudad tenemos al centro de monitoreo que es una herramienta de prevención que tenemos. Y siempre digo que los informes que nosotros vemos, vemos una amplia tarea de prevención y todos estos años ha sido un eje de nuestro trabajo. Ha sido un compromiso de acompañar al área, de reclamar. Uno de los últimos tiene que ver con el recurso humano para no generar, como lo decimos siempre, una falsa sensación de seguridad porque una cosa es tener cámaras, pero justamente para la prevención las cámaras tienen que estar vigiladas, no en modo automático como ha pasado muchas veces. Así que en esta oportunidad pudimos hablar con el jefe del área, tuvimos varias horas en la cual, bueno, nos hablaron de todas las últimas herramientas. Yo me traje para trabajar, que un poco lo hablaba con el Consejo de Seguridad primero y lo sigo rescatando desde el primer momento como corresponde, como dice la ordenanza, un representante por bloque más distintas instituciones y fuerzas de la ciudad, conformamos el Consejo de Seguridad. Y siempre dije lo mismo y hablando con ellos lo corroboro, la participación ciudadana en la seguridad local es importantísima. Este diálogo, esta cercanía de que los presidentes barriales, de que los vecinos cuenten la dinámica de su barrio, qué pasa, cómo es, qué sensaciones tienen, es parte de la seguridad integral. Y la verdad que en el Consejo de Seguridad cuando nos hemos reunido con distintos presidentes vecinales, ha servido mucho la escucha, el que le puedan hablar a la parte de seguridad. Bueno, nosotros en el barrio vemos determinada situación, en determinado horario, ha sido un trabajo en conjunto. Por lo cual sigo defendiendo la participación ciudadana en este sentido. Y después todo lo que tiene que ver con la geolocalización, la georreferencia, los lectores de patente, son todas herramientas que nosotros podemos avanzar, que son necesarias, que la ciudad con las entradas que tienen deberían estar mucho más vigiladas. Nosotros vamos, estoy tratando obviamente de tramitar para que se pueda hacer una capacitación también con la gente de recursos humanos. Siempre digo que es importante acompañarlos, capacitarlos, porque reciben una información constante de la ciudad. Y es un poco lo que nos decían, el recurso humano del Centro de Monitoreo hay que valorarlo, hay que capacitarlo, porque todas las herramientas que vos le des en prevención, en qué mirar, en qué cuestiones, estar atentas, hacen el doble de eficaz lo que es una cámara. Así que yo estoy convencida que es un recurso que tenemos, que mucho tiempo estuvo olvidado, que durante estos años desde este lugar he acompañado, he sumado, como lo han contado en la capacitación, en traer información. Pero estoy convencida que es una herramienta de prevención que la ciudad tiene que tener. Más allá de también, como digo, ir a la justicia, no puede ser que exista la impunidad, que nadie vea nada, la importancia de la denuncia, pero creo que es una herramienta que tenemos que tener, porque uno habla con los barrios y sabemos que esta cuestión que tenemos como ciudad, con muchos vecinos comprometidos, nos tiene que ayudar a avanzar para que no siga avanzando la inseguridad en la ciudad. Y yo soy una de las que cree, que si ven notas mías hace mucho tiempo atrás, hablo justamente de una mirada integral de la seguridad. La seguridad no es solamente cubrir aquel acto delictivo, sino que tiene que ver con todo, con ese ciudadano que como peatón se siente seguro al cruzar una calle, en las cuestiones viales, en el acceso a la salud. Pero en este caso el centro de monitoreo hace todo ese tipo de prevención y creo que es importante darle el auge que necesita y que a nivel mundial nos muestra que la seguridad se ve como esta mirada integral y que los centros de monitoreo son sumamente importantes. Eti, si bien estamos a mucha distancia de contar con la tecnología que cuenta la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué crees que estaríamos en condiciones de mejorar nuestro sistema de monitoreo? ¿Qué es lo que poco a poco podríamos o deberíamos ir incorporando en nuestra ciudad? Yo creo que hoy las aplicaciones que tienen que ver con seguridad, con el acceso a la información del momento, para contarte, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires uno de los recursos que tienen son los móviles de los medios de comunicación. Porque muchas veces los medios de comunicación reciben información mucho más rápida que... Después, por ejemplo, usan aplicaciones con declaraciones juradas, con un coeficiente de información, o sea, tienen todo un preparativo con respecto a todo lo que son las redes sociales. Hasta tienen un... Bueno, allá se usa mucho el Twitter, pero acá es algo gratuito que todo el mundo tiene en el teléfono. Entonces, por ejemplo, una de las grandes... Todas las informaciones que reciben es a través de Twitter, donde los vecinos, a través del Twitter que tienen específicamente, al momento hay vecinos que le mandan información al centro de monitoreo diciéndole, mirá, estoy pasando por tal cuadra y está pasando tal situación. ¿Qué hoy en la ciudad pasa? Hoy en la ciudad pasa que en los grupos de WhatsApp donde están los presidentes vecinales, los presidentes vecinales son los que terminan dando cuenta de, mirá, está pasando tal cosa o me enteré de tal situación porque mucha gente no denuncia. Entonces, es una herramienta que utilizan, obviamente con una declaración jurada, que hay una cuestión de que la persona, a los dos, a una cantidad de mensajes donde la información no es confiable, deja de poder recibirlo. Pero te quiero decir que son aplicaciones que se usan, que cualquier persona tiene acceso y que podríamos brindarle más ojos, como dicen ellos, al mismo centro de monitoreo. Cualquier aplicación que sea de acceso a información, hoy el Centro Meteor de Buenos Aires, por ejemplo, una de las cuestiones en las que se informa es con eso, con el ciudadano, que en vez de como está pasando hoy, se lo mandan a un funcionario, directamente esa información ingresa al operador y el operador en ese momento puede verificar. Si hay una cámara, lo que el ciudadano está diciendo, obviamente de manera anónima. Después todo lo que tiene que ver con georreferencia. Nosotros, no sé si recuerdan, cuando fue lo de la pandemia, en la cual obviamente como funcionaria estuve y estuve en la parte más de seguridad y control en el sentido de las cuarentenas, una de las cuestiones que propuse y lo pudimos hacer es georreferenciar justamente a aquellos vecinos, poder ver cuánto le tocaba el alta, cuánto tiempo estaban, entonces vos entrabas, fue un trabajo muy importante y tenías un mapa de aquellas personas que estaban cumpliendo cuarentena, cuántos días les faltaban, cuáles tenían el alta, bueno, esas son cuestiones que hoy son herramientas que te dan, que son aplicaciones que vos las podés tener y no son de una gran inversión. Así que creo que todo lo que tiene que ver con georreferencia es primordial, hasta para los servicios. Y son cuestiones que vuelvo a decir, no son inversiones de millones, sino que son aplicaciones que hoy uno las tiene al alcance, que podés arrancar con esto. Nosotros tenemos un área de comunicación que tranquilamente podría avanzar, hay muchos empleados del municipio capacitados también que pueden brindarlo, así que todas estas cuestiones de aplicación que tienen que ver con acceso a la información, de tener ubicación y de brindar más ojos, y ni hablar la capacitación, Víctor, eso es algo que es importantísimo. Leticia, tenés pensado charlar sobre este tema con el director de Prevención y Seguridad Ciudadana del municipio, o plantearlo en alguna reunión del Comité de Crisis para ver si entre todos se asume un compromiso y para poder seguir avanzando. Por un lado decirte que, bueno, retomando todo lo que fueron las reuniones del Consejo de Seguridad después de la pandemia, que si bien estuvimos reunidos no lo pudimos hacer, obviamente por los protocolos, fue una de las cuestiones que plantee, volviendo a referencia, cuando mucha gente dice, ¿para qué sirve el Consejo de Seguridad? Lamentablemente muchas veces no se cuentan todas las cosas que se han logrado a través del Consejo de Seguridad, y vuelvo a decir que la participación ciudadana fue fundamental. Ustedes le pueden preguntar a los jefes de policía, a la parte de gendarmería, cuando hemos hecho trabajos coordinados con información, ha servido muchísimo. Plantee estas cuestiones, estoy trabajando algunos proyectos de ordenanza para poder hacer las ordenanzas y que en la ciudad se puedan aplicar algunas de estas cuestiones, que ya las estamos terminando de trabajar para que quede por ordenanza. Y con respecto al área, sí, la verdad que debo decir que trato de estar muy en contacto, de visitar, de hablar con la gente del Centro Monitorio, lo he hecho durante todo este tiempo, y también decir que este eje, que cuando uno lo ve, de hecho pueden ver notas que hemos hecho, que han salido y hemos tenido, hemos sido muy insistentes en la cuestión del lugar, porque tenemos muchas minutas contestadas, la verdad que me han contestado muchas con respecto al personal, con respecto a la memoria necesaria, porque sabemos que también el Centro de Monitorio trabaja muy coordinado con la Fiscalía, es importantísimo decir la cantidad de oficios que ingresan de pedido de imágenes para determinadas causas en la ciudad. Así que hemos acompañado mucho ese proceso, sabemos que hubo más compra de memoria, sabemos que en este presupuesto están destinados alrededor de 30 millones para hacer un espacio coordinado, un espacio como realmente hoy fueron mudados a otro lugar, porque era un lugar muy chico, donde los chicos con los aires tienen que estar porque tienen que tener un lugar de enfriamiento, bueno, era muy complicado para el operador estar trabajando en ese lugar. Hoy tienen un lugar que es un poco mejor, pero no es el que necesitan. Así que estoy totalmente, todos estos cuatro años, y lo vamos a seguir haciendo en audiencias, hablando con el área, estando muy en contacto también con los supervisores, porque creo que es importante escucharlos, pero hemos tenido algunas respuestas, no tal vez tan profundas como las hemos querido, pero sí hemos tenido respuestas no solo de minutas, sino de generar cambios que se reclamaban internamente, y lo vamos a seguir haciendo. Y como te digo, obviamente uno lo ve como máxima, yo entiendo que uno se debe capacitar con los mejores, escuchar todas las campanas, porque todo lo que sea capacitación, también hablamos con Venado Tuerto, hablamos con Rafaela, cómo lo manejan ahí. De hecho, estuvimos en esta capacitación y muchos hablamos de esto, que son herramientas que se tuvieron en su momento, que como que en un momento se anunciaron como cuestión de prevención y parece que hoy están ahí, y hoy nos muestra que, como digo, después tenemos que hablar de las herramientas que se le da a la policía, tenemos que hablar de qué va a ser la justicia en determinadas situaciones, tenemos que hablar de leyes, o sea, uno sabe que esto tiene que ir acompañado de otros recursos, porque también es la verdad, si vos tenés un muy buen centro de monitoreo y después no tenés móviles para mandar, cuando la gente denuncia, la verdad que en la última reunión del Consejo de Seguridad nos hablaron de que se recuperó una camioneta, que tenían inconveniente porque los móviles quedaban rotos y no se podían reparar, bueno, hoy se recuperaron móviles, nos anoticiaron de que en los próximos meses van a llegar nuevos móviles, pero digo, nosotros sabemos, por eso digo, como municipio nosotros tenemos esta herramienta de prevención, que a nivel mundial se muestra que es una herramienta importantísima. Yo digo que con un cuarto de lo que tienen ellos y cómo manejan Buenos Aires, esta ciudad no tendría tanta impunidad como se tiene, porque la verdad que uno ve situaciones, hasta situaciones que pasan en la calle, que vos decís, ¿cómo puede ser que no pase nada, que entren, que salgan, que roben y nadie ve nada? Entonces, por un lado acompañemos la cuestión de la justicia, de las leyes y de darles herramientas a la policía, que la provincia debe hacerse cargo de esto y la nación de su parte. Y dentro de lo que nos toca a nosotros, lo municipal, entender que tenemos esta herramienta de prevención y que por eso estamos siempre abogando en nuevas herramientas, en acompañar, en reclamar, como lo hicimos durante todo este tiempo.